¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? No necesito un mapa, cabrón. La brújula, ¿para qué le tienes, cabrón? No, pero... El mapa, el mapa, no la brújula en sí. ¿Por eso? ¿Pero no te acuerdas dónde estábamos? Yo te voy a estar al norte. ¿No tienes que avanzar? Hacia el sur, whisky. No hay más. Ojo, tengo un hostil techo al fondo. Confírame que es hostil. No, es un puto pedazo de madera, ok. Sí, me voy agrupando escalera. Voy revisando hacia el... Sur. ¿Qué mierda pasó? Tiras tu arma, ¿verdad? No sé, me caí, wey. Oh, tenemos un caído. Cayó gato, no sé cómo. No se fue, book. No sé si fue, book. Subo. No, nadie me disparó, wey. De repente, nada más, se cayó el arma y... Escuché, se cayó el arma. No sé si le habías botado al suelo. No, no, no. Si se bota con F, wey. Pero yo no oprimí la F. Cuídame para revivirte, pendejo. Cabrón, me pegaron, wey. No sé de dónde. Está horrible esa salida, Balan, eh. No, por aquí, no, por aquí, no. Enemigo, enemigo. No, no, no es enemigo. Ok. Pasó. Pasó, 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 pasó. Ah, ojito con esta obstrucción tan culera que hicieron ahí, no mames. Ok. Contacto. Ay, wey. No mames. Sin balas o qué? Ok. Voy hacia... Revisar el posterior del edificio. Hay un pasillo. Recargando. Entendido. Cuídame la puerta. Que no me sale nada. Estoy contigo. Si me quedan del eco este gato. Ok. Pasillo posterior despejado. Vale, estoy en la puerta. Entramos, Balan o no? Entramos, sí. ¿Listo? Ábreme. Entro. No va a tirar el granazo. Entro limpiantado, mira. Entro, estoy abajo. Ok. Posterior limpio. Va. Vale. Subo. Ok, va a subir. Súbete gato con él. Vamos abajo. Toca. Más laje. Diles con qué ángulo estás cuidando, Bryson que estás cuidando el mismo que yo, güey. Es la... Por donde entraron, Bryson. Bryson, por donde entraron, cuida, güey. Bryson. Nos movemos así. Ah, no hay a salir del pinche vitoral, güey. Te dije que era como arma, güey. Tal cual, esa te dejó todo el tiempo. Y te explicas un poco, no? ¿Dudas? Si vas a tirar la granada avísame para cerrar de nuevo No, no me gustó la zona No, no, no El día gato está restaurado Vamos entonces ¿Entramos o no? ¿Entramos o no wey? No, 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 no No, no, no ¿No escuchas? ¿Entramos? ¿Me dices que no? No, perdón Sí, 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 vamos a entrar Es que te estaba deteniendo Otra cosa wey Veinte minutos después No hombre, es para hoy wey No hay nada No hay nada, no hay nada Ok, pues Ya, voy a entrar en una Ok Si te avisas Si te avisas y me muevo wey Chicate wey Primera habitación inferior ¿Qué pedo? No, ya se nos acabó el tiempo No, ya se nos acabó el tiempo No, ya se nos acabó el tiempo ¿El Panzer se te creo que está maquillando? Si ¡Pedazo! Ay, yo ya llevé dos veces, llévala tú wey Ah, pues yo estoy viendo qué pedos Esto es de chocolate ¿El Panzer wey? No, Panzer sí Ah, yo llevo liderando todo el día Ah, pero Hello Luz no suena wey No jala Si fue desde la mañana liberé dos cuadras Qué asco Este... No, no, no ¡Ay! No, no, no No, no Limpio Hangar Este... Esta madre del cago ¿Hangar? Terminal, terminal ¿Me escuchas? Terminal, terminal Sí, sí, te escucho Panzer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, por qué no vamos a hacer una persona Por la señal está arriba, ¿sabes? Pues apenas te oigo wey Te oigo ¿Y Valam? ¡Halíada! ¡Ah, sí, NB! ¡Mierda! ¡Qué paco! Caí, caí ¿Vala? Sí ¿Qué pasó, gato? ¿Me escuchas? Sí, wey, qué pedo ¿La computadora? Copi, copiado Espérame, espérame, espérame Me habla Eh, güey, voy a poner a... A barrer toda la zona debajo de la... ¿Que va? Dale, sale Aguas, aguas, aguas Cubrense Tengo dos hostiles eliminados Estoy por tu izquierda, Blanc Cuido Estoy revisando hangares No, 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 aliado, 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 aliado Aliado, aliado, aliado Sí, 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 sí ¿Todos bien allá? Dame un seguro Sí, sobreviviré ¿Por qué Gato está hablando por radio? ¿Está con nosotros? ¿Estás con nosotros? Sí, estoy con ustedes No 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 Soy yo ¿O no me oyes? Balan, ya lo mataron El equipo de Balan cayó, estoy solo con, estoy solo Encibido gato, dónde estás, dime tu ubicación por favor Equipo de la ala derecha del avión, detenga el asalto Terminal, estoy en terminal, voy a intentar entrar Detener el asalto Detener el asalto, detener el asalto, efectivamente Esperamos acá Oye gato, ¿dónde miras del terminal? En frente de main gate Ok, vamos para terminar por el lado de hangar, pegados al esquina del aeropuerto Piles para los que están en el lado del avión Nos van a ver Gato, sigues ahí Aquí sigo Recibimos fuego, estamos cerca En el año 35, ¿sabe? Perfecto Está corriendo detrás de la pista, el sobrador Estamos avanzando por atrás de donde acaba la pista Perfecto, perfecto Sí, lo he visto A ver Afirma si lo veo Y lo he visto Gato, estamos yendo por atrás del hangar, vamos a salir hacia el terminal, por atrás, del lado Echo. Copiado. Estoy del lado donde está la avioneta y el Ural verde. Estamos solamente abajo de la torre de comunicaciones. ¿Estás en casa? Sí, te veo. Ok, vamos a limpiar aquí el hangar antes de avanzar. La pista parece limpia, continuamos a la vía. Negativo de seguridad por los hangares. ¿Estás limpio? ¿Estás limpio, mamón? Güey, pues estoy de siempre, hay flash, va a flash. Te metiste bien loco yo de cual. Dale, una rafita, una rafita, una rafita, una rafita. Mira, es para decir la rafita. Hangar limpio. Eh, guachines, pueden ir entrando al avión. Ok. Ok, tenemos paquete, tenemos paquete, chicos. Nada más cuidenos, se repeguen, vamos a apartarte la pista. Aníbal salió por acá, Aníbal salió por acá. Eh, chicos, estamos yendo por atrás de la pista, por el fondo, por donde nos quieren cruzar. Ya vamos a inicios. Ahí salimos para entrar al avión. Pues es que, como es modo, capturan la inter, ya la capturamos. Ya le dimos a clavo. Creo que nada más le entregamos un paquete. ¿Continuó? Habla de bérida, me hagan caído. Numero, nada más le entregamos un orden. Vamos a ir a la pared, a la pared. Vamos a ir a la pared. Vamos a ir a la pared del palo. ¡Ahí, me hagan caído! ¡A la vuela! ¡Ve a la pared! ¡Ve a la pared de voix! Vamos a la roca, vamos a la roca. Ojo, el humo verde está al sur whisky del avión. Creo que Balan y Panzer no me escuchaban wey, es un pedo. ¿Cómo los mataron? Se entretuvieron conmigo porque yo puse otra entrada. Se entretuvieron, de hecho creo que Panzer fue el que me disparó, casi me mataron. Voy gumo. ¿Si lo matamos? Nah. Estaría bueno que en este modo, igual, reaparecieran más enemigos, va? Pues es que ese es uno de los modos nuevos que se metieron. ¿Por qué? ¡Pues es, ya! ¿Puedo estar aquí? La vida es el primero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!